Además de la ampliación del puente en la comunidad de Eloyón en Pérez Celedón, la Asociación de Desarrollo Integral de esta localidad tiene varios proyectos que esperan concretar en este 2018 y que serían de gran utilidad. Los cementados son aspectos que aparecen dentro de la lista de pendientes para este año y están dentro del plan que esperan ejecutar con éxito. Ya estaba fijado como Asociación de Desarrollo, tenemos ya un plan establecido de este año que teníamos que llevar a cabo. Bueno, para decirle, a la par de la plaza, estamos planeando la idea de cambiar cerca de 300 metros en cementado, ¿verdad? Bajo un convenio con Dinadeco y lógicamente va a tener que hacer un convenio con la municipalidad. El tramo cercano a la escuela de Eloyón y trabajos de canalización en ríos que pasan muy cerca de esta comunidad, también están dentro del organigrama que tienen programación, la Asociación de Desarrollo Integral. Adicionalmente hay un tramo entre lo que es la escuela a salir al 8 de diciembre, los vecinos, hay que reconocer, de ese sector se han fajado y eso con medio también de la municipalidad, en estos momentos se está haciendo en cementado, digamos, se va a hacer en cementado. Ahí nosotros nos vamos a mantener también con la posibilidad de gestionar, porque vemos que por medio de la Comisión de Emergencias y con lo de la tormenta se nos han quedado proyectos de canalización pendientes, como es la canalización en la parte arriba del río Pedregoso, acerca de donde llamábamos antes la presa, la quebrada vuelta no se tocó, no se hacen canalizar, eso también tenemos que trabajarlo, y también una parte del río San Isidro cercana a hacer beneficios que tampoco se canalizó. En temas de puentes también está la ampliación que se tiene contemplada y que esperan concretar en los primeros cuatro meses de este año. La idea es luchar porque el otro puente que está casi al frente del beneficio Copeagri, también se pueda trabajar para realizarle una ampliación. También ver la posibilidad del segundo puente que está a la parte del beneficio con una ampliación, que no fuera una ampliación enorme, simplemente es, nosotros les hemos dicho que corriendo, los bastioncitos ahí donde pasa la gente, se puede ampliar el puente, y porque cuando se haga el puente, el puente que se va a hacer nuevo, va a haber un problema, es un alto acá y va a haber otro bloqueo, entonces es cambiar algunos sectores ahí donde tenemos que cambiarle. Y otro de los grandes proyectos que se tienen en mente son las aceras peatonales. La posibilidad de hacer aceras en el sector desde lo que llamamos la antigua iglesia hacia arriba, a ambos lados unas aceras peatonales, ¿por qué? Porque eso es muy transitable, ¿verdad? Recientemente con el ICE veíamos una situación que se dio ahí con unos problemas, con gente que siempre está haciendo daños, pues ya corregimos el tema de la iluminación, pero nos hace falta la acera. Igual vamos a seguir trabajando en algo que yo creo que tienen que hacer todas las asociaciones, las asociaciones como la nuestra ya tienen que empezar a trabajar en cómo involucra a la comunidad en lo que está sucediendo, hay que dar una formación y capacitaciones hacia cambios que tienen que darse en el pueblo. Proyectos importantes que esperan concretar en esta comunidad de Pérez Celedón.